IES significa Iguazú English Studios, es la sigla, pero IES Academia Empresarial es una institución, digamos, dividida en dos partes muy importantes. La primera, una academia empresarial, nos encargamos de coachear a las empresas, de generar que tengan una mayor rentabilidad, de ayudarlos a desarrollarse en cada uno de sus departamentos, siempre de una manera más productiva a corto, mediano y largo plazo. Por otra parte, tenemos el instituto, donde tenemos aquí, por ejemplo, a todos nuestros pasantes hoy, llevando del libro a materializar el trabajo del día a día en el turismo, en las tres columnas, transporte, gastronomía, hotelería, poder darle una riqueza al destino, poder cumplir una doble función, bilateral. Por un lado, conseguirle a las empresas que tengan un recurso humano mejor preparado, más completo, polifuncional, con multicopacidades, y por otra parte, a cada uno de nuestros alumnos, que decimos, tenemos un plan académico para cada alumno, que ellos puedan convertirse en lo más próximo a un profesional sin tener la universidad, que aún lamentablemente no tenemos, pero bueno, tenemos muchas ganas y muchos tenemos sueños de trabajar en el turismo, en la administración, y para eso les ofrecemos un acompañamiento día a día, les ofrecemos conocerlos pedagógicamente a cada uno, para saber a dónde quiere ir y para sacar lo mejor de cada uno, con herramientas ofimáticas, con idiomáticas, con administración, y bueno, a través de excursiones bilingües, con música en vivo, teatro, bueno, los chicos van a cantar aquí en la FETUR, estamos apoyando muy fuertemente. ¿Qué requisito tiene que tener un chico para ingresar a la academia, digamos, ayer? Para ingresar debe tener muchas ganas de salir adelante, de trabajar, de no quedarse solo con el secundario, de terminar el secundario, porque tenemos un apoyo muy comprometido y real a que los desertores vuelvan a estudiar, los que han terminado el colegio y deben alguna materia puedan terminarlo. ¿Estando en el secundario ellos pueden asistir? Exactamente, de hecho tenemos un apoyo gratuito y libre para nuestros alumnos para acompañarnos en ese proceso hasta terminar el secundario. Luego de eso, es muchas ganas de estudiar, de elegir, de también tener un proceso de orientación vocacional para poder elegir a dónde quieren ir, si les gusta la aeronáutica, si les gusta la hotelería, si tienen, descubrir también las aptitudes y actitudes que ellos pueden descifrar en su ser, ¿verdad? Decir, bueno, tengo vocación por la atención al cliente, o para cocinar, o lo que sea, tratar de que encuentren ese canal a través nuestro. ¿Cuántos años hace que están trabajando ustedes y se han podido medir los resultados? Tenemos seis años en Puerto Iguazú, gracias a Dios ya estamos muy bien posicionados. En el Ruro somos únicos, por ejemplo, enseñamos inglés, francés, portugués e italiano, además de cuatro diferentes tipos de cursos en secretariado, secretariado jurídico, médico, etc. Entonces, la verdad, estamos posicionados hoy, número uno, en cantidad de alumnos, en calidad de educación que brindamos, porque se les exige mucho, es una escuela de altos estudios. En el método también somos únicos, pero si vamos más o menos al mismo segmento, estamos muy bien ubicados, muy bien localizados, porque, bueno, cada día, cada año hay mayor compromiso. Hoy lo demuestra, tenemos 75 alumnos, 75 pasantes comprometidos con apoyar a FETUR, comprometidos... ¿Son parte de la organización ustedes hoy? Sí, sí, hoy estuvimos colaborando en estos días, gracias a la confianza también de Diego Maciota y toda su organización, colaborando en lo que podemos, recepcionando comitivas, organizando, estamos también coordinando las conferencias aquí en el Salón Guacurari del Hotel Ameriem. Entonces, es esto, lo que podamos hacer, mis alumnos también, vamos adelante, vamos a por ello, a conseguir el éxito para Puerto Iguazú y estar a la altura del aeropuerto, estar a la altura de esta nueva conexión con Europa, estar a la altura de lo que se viene para Puerto Iguazú. ¿Tenidades de expandirse a otras localidades? Estamos, sí, estamos en dos proyectos con estudio de mercado en la ciudad de Fos de Iguazú, pero en lo que es litoral y nacional, vendría a ser la primera en Puerto Esperanza.